La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, ha visitado hoy Almería con objeto de hacer entrega de las primeras resoluciones en la provincia a los agricultores que se vieron perjudicados económicamente por los efectos derivados de la alerta sanitaria que se activó en Alemania por la bacteria E.coli y cuyo origen se achacó erróneamente a los pepinos españoles. Aguilera ha recordado los efectos que la crisis sanitaria tan tremenda e injusta han azotado a la imagen entre los productos hortofrutícolas de Almería, sin haber hecho nada. Aquí se hace una agricultura de calidad y con seguridad alimentaria garantizada, que los mecanismos funcionan, los internos de los propios productores y los que hace la administración autonómica. Por lo tanto, ante esa situación no nos quedaba más que la reclamación, la restitución y que se nos pagase, al menos en parte, los derechos lesionados en ese momento. Desde Almería se han presentado un total de 871 solicitudes relativas a la retirada de productos y a cosecha en verde. Así tiene prevista la tramitación de estas resoluciones de compensación económica. De ellas, 30 han sido presentadas por organizaciones de productores de frutas y hortalizas y 841 por productores individuales. En todas las peticiones se han solicitado compensaciones por haber llevado a cabo retirada de productos, lo que supone 6.336.141 euros, que corresponden a 17.172 toneladas, y haber cosechado en verde o renunciado a hacer cosecha, lo que supone 41.134.868 euros, que responden a las 1.957 hectáreas acogidas a estos mecanismos de gestión de crisis. Finalmente, la consejera ha anunciado que en la provincia de Almería se quedan 47,5 millones de euros en concepto de compensaciones. Al final, Andalucía tiene un importe de unos 58 millones de euros totales de indemnizaciones, de los casi 71 millones que tiene el total que le corresponden de España. Saben ustedes que el fondo que dotó la Unión Europea fueron 227 millones al final, 71 prácticamente para España y 58 de los 71 para Andalucía, de los que 47 en principio, es decir, según los datos que tenemos, serían para la provincia de Almería, porque el daño principal, la afectación principal fue en esta provincia. Según ha señalado la Junta de Andalucía, los fondos procedentes de Europa aprobados por Andalucía permitirán cubrir todas las compensaciones solicitadas por el sector ortofrutícola almeriense en este contexto.